Siempre busco nuevas ideas para hacer platos deliciosos y emocionantes para mi familia. Y para mis pasteles de pescado de abadejo ahumado, acompañados con verduras, es un plato delicioso y económico, además de probar el pescado de una manera diferente. En media hora, voy a hacer unos pasteles caseros de pescado deliciosos. Seguro les encantan, están crujidos. Siento es por fuera y dorados. Además, llevan abadejo ahumado. Vamos a empezar con la salsa, porque voy a hervir el abadejo en la salsa, y vamos a servirlo para darle un toque ahumado y delicioso, y vamos a condimentarlo. Tomamos una cebolla blanca, la cortamos en trozos que ponemos en la sartén, y dejamos que se sofrían durante 10 minutos. En los últimos meses, pensé en cocinar de diferentes maneras. Por supuesto, cocinar es fantástico porque ahorran dinero, cocinar es fantástico porque saben lo que comen, y sobre todo para cuidar la nutrición. Pero además, la cocina trae recuerdos, nostalgia. Este plato a mí me recuerda a una maravillosa sopa que hacen en Escocia, que se llama Collins King, en la que toman un pan redondo, lo vacían y lo hornean para crear un cuenco comestible en lo que sirven la sopa. Y es increíble, es una explosión de sabores, exquisita y deliciosa. Papa, pescado ahumado, cebolla. Incluso se puede condimentar con cebollín. Lo que hice fue recordar esos platos y convertirlo en estos pasteles de pescado. Me encanta hacer cosas así. Con la comida se puede hacer este tipo de cosas. Pueden elegir un plato que les gusta y recrearlo en un asado o en un plato de pastas. Es lo mejor de las comidas, que se pueden llenar de ideas. Después de sofreír estas cebollas, tal vez piensen que quiero crear una salsa deliciosa y muy rica, pero no quiero agregarle una cantidad de crema. Voy a usar un poco de harina, una cucharada bien cargada, y la mezclamos con las cebollas. Las cebollas ya tomaron un poco de color. Y ahora le agregamos 600 mililitros de leche orgánica. Esta es la base de la salsa. Pero además, va a ser donde vamos a hervirlo, el delicioso abadejo ahumado. Esto va dentro de este líquido. La piel para abajo. Y lo dejamos hervir durante cinco minutos. El abadejo se puede comprar en cualquier supermercado, en pescaderías. Pero tengan en cuenta elegir uno que siempre sea sostenible. Yo siempre me fijo en eso. También pueden usar bacalao o incluso cangrejo, si así lo desean. ¡Hola, grandulón! ¡Haremos pasteles de pescado! Oh, ¿ya terminaste? ¡No quiero! ¡No quiero pescado! Pero me habías dicho que sí. Y los estoy preparando para ti. Ya verás, quedarán riquísimos. Esto todavía no está terminado, ¿sí? ¿Por qué no van a jugar mientras termino de prepararlo en cinco minutos? ¡No! ¡No! Así es mi vida. Bien. ¿Pueden ver cómo la harina espesó la salsa? Esto quedará delicioso. Y se puede servir con una guarnición de espinacas o con un huevo escalfado. Pero vamos a ir más allá. Vamos a crear pasteles de pescado. Aquí tengo un kilo de papas. Solo hay que pelarlas y hervirlas durante 12 o 13 minutos hasta que estén tiernas. Luego colarlas y dejar que suelten el vapor. Y este paso es muy importante porque queremos que las papas queden secas para que luego el plato quede muy crujiente por fuera y muy blando por dentro. Pueden probar utilizando diferentes tipos de papas. Las que más les gusten. Pueden usar un machacador normal. No hace falta aplastarlas mucho. Y ahora hacemos un pequeño hoyo en el centro. Tomamos un huevo de campo. Y lo agregamos. Lo batimos así. Y lo condimentamos con un poco de pimienta negra. Tomamos este maravilloso pescado. ¡Qué maravilla! Ahora tomamos la piel y la despegamos un poco. Miren qué trozos tan grandes. Se ve delicioso. Esto es lo que hará que el plato esté delicioso. Chicos, ya verán lo hermoso y rico que está. ¡Oh, increíble! Y por último, pero no menos importante, el cebollín. Pueden usar perejil o albahaca. Pero honestamente creo que el cebollín es lo que mejor combina. Porque es suave. La idea es mantener la textura del pescado todo lo posible, aunque queden trozos grandes. Lo vamos a dividir en ocho bolitas. Más o menos. Lo bueno de mi familia es que puedo hacerlas en distintos tamaños. Hacemos más grandes para los adultos y las pequeñas para los niños. A River le gustan las grandes, porque no quiere que nadie tenga algo más grande que él. Voy a lavar mis manos. Chicos, siéntense. No va a tardar mucho. Miren, con un poco de humedad que tengamos en las manos, vamos a crear estas maravillosas bolas de masa. Si quieren, pueden asarlas. También pueden cocinarlas en la barbacoa o en una sartén. O incluso congelarlas. Yo ya lo probé. River, ¿quieres uno grande o uno pequeño? ¡Uno grande! Ven, se los dije. Ahora haremos la salsa. Cortamos un buen puñado de cebollines y los agregamos a la leche. Ya tiene todo el sabor del pescado ahumado y el de las cebollas, que están muy dulces. Ahora vamos a usar la licuadora. A ver si tengo suerte y no tiro todo. Pero no lo garantizo. Ahora vamos a echar unas cucharadas. Lo mejor de la licuadora es que se pueden hacer las cosas en un momento. Además, pueden quedar muy sedosas y elegante. Y eso quedará genial con este pastel de pescado dorado y crujiente. Pero, si no tienen una licuadora, no pasa nada. Pueden cortar finamente la cebolla y el cebollín para crear una salsa rústica. Queda muy rica también. Y lo digo en serio. Vamos a licuar esto un poco. ¡Miren esto! Lo más increíble es el color. ¡Mmm! ¡Wow! Delicioso. Dulce, ahumado, verde. Es por el toque sutil del cebollín. Busquen una sartén grande y caliéntela. Le echamos un chorrito de aceite de oliva. Ahora, agregamos los pasteles de pescado en la sartén. Tengan cuidado de que no se rompan. Movemos un poco la sartén, pero despacio. Y les damos la vuelta. Miren el dorado y cómo chisporrotea. Cuatro o cinco minutos de cada lado. Pero oriéntense mejor por el color. Cuando se hace este plato casero, darle un toque crujiente queda realmente bien. Miren. ¡Qué gran color! Y se pueden ver los trozos de cebollín. Es realmente hermoso. Coloquen la salsa de nuevo en una sartén para recalentarla. Pueden hacerla más consistente. Si quieren, pueden decorar con un poco de cebollín. Y si lo servimos con zanahorias o frijoles, crearemos un plato delicioso. Ahora lo emplataré. Voy a probar un poco antes de que lo coman los demás. Elijan un pastel de pescado grande que tenga una buena pinta, como este de aquí. Voy a decorarlo echando flores comestibles desde arriba. Un chorrito de aceite de oliva. Una rodaja de limón. Y ya tenemos un delicioso pastel de pescado casero. Exprimimos bien el limón. Luce fantástico. Y ahora un poco de salsa. Miren esto. ¡Fantástico! Cielos. Esto me recuerda a Escocia. Y a lo bien que se come allí y a la gente encantadora que conocí allí. Además, creé un pastel nuevo. Y la clave de la cocina es solo eso, imaginación y recuerdos. Este es un plato casero tan rico que te hace sentir especial. Bien, ¿quién es el más glotón de la familia? ¡Yo! Petal, dame el plato, cariño. Te sirvo dos pequeños porque eres especial. ¡Oh, bien! ¡Qué bueno! Bueno, ¿te gusta la salsa? Sí. Está ahumada, ¿no? Sí. Básicamente tiene cebollín. Y tiene todo el sabor de haber hervido el pescado. ¿Te gusta el pastel de pescado? Claro. Sí. A mi familia, como a muchos de este país, les gusta el pollo picante. Así que voy a improvisar mi versión del pollo piripiri, que acompañaré con una ensalada muy crujiente de verduras, realmente deliciosa. Es perfecta para los días en que quieren darle un capricho al paladar. Este plato se hace en una bandeja. Es muy fácil y lo pueden hacer en casa. Además, ahorran la mitad de dinero en comparación con salir y comer afuera. Tiene mucho color, es tentador, es realmente picante. Y creo que puede ser un clásico de tu familia, como lo es en la mía. Vamos a hacerlo. La gente piensa que el chile siempre pica, pero se equivocan, porque suele ser para controlar el picante y descubrir otros sabores. Lo que uso en este plato son chiles frescos, que son fáciles de encontrar, pimentón ahumado y arisa. Esto es como un chile deshidratado mezclado con aceite. Y le daré capas de picante jugosas y deliciosas. Vamos a echar un par de cucharadas de arisa. Si nunca la compraron, deben hacerlo. Le da un toque jugoso, afrutado y un sabor similar al chile. No es tan fuerte. Y ahora un chorrito de aceite de oliva. Lo condimentamos con un poco de sal y pimienta. Y también una buena cucharada de vinagre de vino tinto o blanco. Miren esto. Esto le va a dar un buen sabor. A eso le vamos a agregar la cabeza de un ajo. No va a estar muy fuerte porque cuando se cocina la cabeza de ajo entera, los dientes se suavizan, se endulzan y adquieren un aroma maravilloso. Ahora añadimos 10 chiles frescos. Sirven los comunes que encuentran en el supermercado. Por lo general son rojos o verdes, pero a veces son amarillos. No importa, ponemos todos en la bandeja. Al asarlos todos a la vez, el toque picante es maravilloso. Es un sabor complejo, interesante y emocionante. Tomamos un cuchillo y picamos los chiles con la punta. De esta manera, no estallarán. Visualmente estarán mejores y además mantendrán el equilibrio del picante. Ahora vamos a marinar el pollo. Voy a hacer un corte que pueda ser cualquiera de ustedes. Hay que hacerlo con suavidad sin ponerle todo el peso encima. Es muy simple. Cortamos la parte trasera. Abrimos como si fuera un libro y hacemos presión sobre la parte superior del pollo. De esta manera se va a cocinar de una forma más uniforme. Lo colocamos aquí encima sobre el vinagre y el aceite y el ajo. Lo frotamos muy bien. Si quieren usar guantes para frotarlo, también pueden hacerlo. Y usen todo el ajo y todos los chiles para restregarlos por el pollo. Oh, olvidaba algo. Dos cebollas. No olviden las cebollas. Las cebollas pueden ser blancas o moradas. O ambas. O una de cada una si lo prefieren. Esto le dará la salsa a la dulzura y la suavidad que buscamos. Ponemos las cebollas aquí. ¡Qué maravilla! Ahora les voy a enseñar un truco para que quede más delicioso. Tomamos una rejilla como esta y hacemos esto. Lo mejor de cocinar directamente en una rejilla es que se puede cocinar a 360 grados. Así la piel queda crujiente y la carne más jugosa. Pero lo más importante es que todos los jugos caen abajo. Para empezar, solo tenemos los ajos y los chiles. Así que vamos a crear la salsa de chile más increíble que hayan probado. Y luego vamos a poner unas papas debajo. Va a seguir goteando después. Y lo voy a poner en mi horno de leña a 180 grados durante una hora. Después de media hora, los chiles y los ajos crearán la salsa más increíble del mundo. Pero ahora tenemos que limpiar un poco. El pollo se cocina de maravilla. Lo oigo, lo huelo. Es tan delicioso. Ahora las papas. Normalmente las corto en tiras alargadas, que es lo más fácil. Pero esta vez, les voy a enseñar un artículo que deberían tener todos los padres. El cuchillo arrugado. Puede parecer un poco ridículo, pero les voy a contar una cosa que aprendí cuando trabajé en un comedor escolar. Si a un niño le das una fruta entera, no se la va a comer. Pero si la cortas con este cuchillo, se come todos los trozos. Y por eso lo uso, porque es divertido y fascinante. Las papas están listas. Ahora vamos a sacar el pollo, que lleva media hora. Ya empezó a asarse. ¡Eso es! ¡Mírenlo! ¡Qué hermoso! ¿Ven cómo la grasa se derrite y la piel queda crujiente? ¡Qué sabor! Y todo eso está goteando sobre los chiles, las cebollas y los ajos. Tomamos un plato y sacamos estos maravillosos ingredientes. Creo que esta va a ser una de las mejores salsas de chile que hayan probado en toda su vida. Cuando hayamos sacado las cebollas, el ajo y el chile, tenemos que agregar las papas. A veces les echo un poco de vinagre para que no se peguen por debajo. Lo removemos para impregnar bien las papas. Por cierto, si echan unos nabos, zanahorias, otras hortalizas o verduras, le darán un sabor increíble. Bien, ahora vamos a sumar el próximo ingrediente, el pimentón ahumado. ¡Delicioso! Una cucharada pequeña por encima. Así. El pollo vuelve arriba para que se siga cociendo. Lo dejamos en el horno durante media hora más. Es una hora en total. Y luego, cuando el pollo se asa, las papas irán tomando un poco de color. Y ahora, para crear la salsa de chile más increíble del mundo, usaremos una licuadora. Y si no tienen, usen un mortero. Echen también las cebollas porque le dan un toque increíble. Y también le darán la dulzura y textura que queremos. Luego agregamos el ajo. Separamos los dientes de la piel. Ya están blandos. El ajo, aunque se haya hecho, la cabeza estará suave, aromático y dulce. Vamos ahora con los chiles. Estos aportarán la mitad del picante. Si no, no sabría nada. Les quitamos el tallo, los abrimos a la mitad y les quitamos las semillas. Así. De esta forma, minimizamos el picante y maximizamos el sabor. Y se crea un sabor a chile increíble y equilibrado. Metemos todo en la licuadora. Y tiramos las semillas, que es lo que más pica. Limpiamos todo un poco y nos lavamos las manos. Porque si no, dejaremos todo hecho un asco. Para que esta salsa quede estupenda, vamos a aromatizarla con menta y chile, que son los mejores amigos desde siempre. Es una mezcla estupenda. Luego, un chorrito de vinagre, para que esté un poco más fuerte. Y una pizca de sal. Ahora agregamos un poco de agua, para conseguir que tenga una buena textura. Y lo mezclamos todo. Yo lo haré en el invernadero. Aquí vamos. Bien, deben probarlo. Le pondré un poco más de sal y vinagre. Debe estar fuerte y condimentado. Tiene un toque afrutado. Está picante, pero no de un modo agresivo. Es muy sutil. Es un sabor agradable, como si hubiese láminas de chile. Echamos la salsa de chile en un cuenco. Así. Esta receta me gusta porque, si la hacen solo con chiles verdes, va a salir verde. Si la hacen con amarillo, saldrá amarilla. Si la hacen con rojo, saldrá roja. Esta tiene un poco de todo. Sí. Para darle un poco de contraste, voy a hacer una ensalada de un minuto. Pueden usar cualquier cosa que sea crujiente, como manzana, cebolla, inocuos, zanahoria. La col y el pepino pueden quedar bien. Pero usen lo que quieran. Vamos a convertir estos trozos desaliñados en algo realmente hermoso. Rallamos la manzana y la agregamos aquí. Es muy fácil. Después, pueden usar una col blanca. Los trozos alargados le dan una buena textura. Y después mezclamos todo con col roja. Cebolla, pepino, con lo que ustedes quieran. Esto le aporta frescura. Y si tienen algo como hinojo, también queda muy bien. Pueden convertir una col normal en algo con clase. Las zanahorias son algo básico. Y los niños las aman. Tal vez nunca antes hayan probado esto, pero usen maíz. Eso también le da un toque dulce. Por lo tanto, es nutritivo y fresco. Y eso contrasta con la piel crujiente y con el toque picante. Además, está la salsa de chile. Es una maravilla. Miren, me encanta. Le agregamos un yogur y mostaza. Una cucharada hasta arriba. Cielos. Usamos las manos para aderezarlo bien. Y le agregamos jugo de limón. Esto es lo que suelo hacer cuando quiero elaborar nuevas recetas. Busco contraste y frescura. Pero miren esto. Es un plato que rebosa la hermosura. Un poco de aceite de oliva para enamorar. Una ensalada arcoiris hecha en pocos segundos. ¡Wow! El pollo ya lleva una hora. Tiene un buen color. Cuando asamos algo, hay que dejarlo reposar unos minutos. Y cuando abramos el pollo, las alitas, la pechuga y los lindos muslos estarán perfectamente cocidos, con un toque maravilloso y jugoso. El hueso se separa. Bien. Ahora las papas. ¡Oh, oh, oh! Miren esto. Hermoso. Están chisporroteando. Y la piel está muy deliciosa y crujiente. ¡Qué felicidad! Ponemos un trozo de muslo. Y la pata también. Y media alita. Está exquisito. Ponemos algunas papas. Y luego, nuestra amiga, la salsa de chile. ¡Eso es! ¡Sí! Un poco de ensalada. Y aquí vamos. Es un plato realmente delicioso. Un chorrito de limón. Toma un poco de papa. Un poco de pollo. Y un poco de salsa de chile. Eso es. Es una maravilla. Tienen que probarlo. Tiene muchas capas de sabor. La salsa está deliciosa. No pica. Tiene capas de sabor y se prepara en una bandeja. ¿Qué están esperando? Chicos, ¡a comer! 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 ¡A comer!